OVM Radio, la primera, se complace en presentar desde Venezuela a Juan Carlos Calderón. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Claudia, y gracias a todas las personas que nos están viendo a través de OVM. Muy agradecido, muy contento de todo lo que está pasando aquí en Espolite. De verdad que ha sido un ambiente espectacular, increíble todo lo que hemos vivido. Ya estamos ya en el cierre, pero bueno, todavía con energías, con fuerza, para seguir haciendo lo que más nos gusta, que es hablar de liderazgo. Y hablando de liderazgo, ¿qué se trata Efecto Laberinto? Cuéntanos. Mira, Efecto Laberinto es un libro que tiene siete pasos o siete etapas que te ayudan a descubrir tu propósito de vida en primera instancia. Las personas creen que saben para qué nacieron y andan toda la vida diciendo creo que soy bueno en esto, creo que nací para esto, pero la verdad es que el propósito no es algo que tú crees, sino algo que tú definitivamente descubres. Cuando tú descubres tu propósito y sabes cuál es la asignación que tienes en esta tierra, es decir, sabes para qué naciste y resuelves una necesidad puntual, entonces tú puedes utilizar tus dones y tus talentos para convertirte en un verdadero líder, en esa asignación individual que Dios te dio. A través del libro Efecto Laberinto yo te llevo por siete pasos o siete etapas que me han permitido a mí personalmente, porque te enseño un principio, pero también te digo con anécdotas de mi propia vida y de cosas que yo he vivido, cómo es que tú puedes ir escalando cada una de estas etapas hasta el momento en el que desarrollas una gran visión y posteriormente puedas dejar un gran legado. Si tú ya sabes para qué naciste en esta tierra, si tú ya sabes cuál es tu propósito, seguramente en alguna de las etapas del libro Efecto Laberinto te vas a encontrar identificado. Hay veces que tú sabes para qué naciste, arrancas, sales con toda la fuerza, lo quieres hacer y bueno, te esfuerzas al máximo porque crees esa palabra que Dios te dio para construir una gran visión, pero llega un momento en el que te trancas porque no tienes más herramientas, no sabes cómo caminar más adelante, no sabes cómo hacer lo que sigue y el Efecto Laberinto te va a ayudar un poco a eso. ¿Por qué? Porque cuando tú descubres un propósito, Dios te mete dentro de una suerte de laberinto, te mete en un sitio donde tú tienes que volar como si fuese un piloto por instrumentos, tú no sabes dónde queda nada porque tú solamente ves el capítulo final, lo que está en el medio, tú no sabes cómo se maneja. Entonces cuando entras en ese laberinto, tú te das cuenta que todo está lleno de esquinas, de paredes que son exactamente iguales, pareciera que tú estás caminando hacia ninguna parte, pero me di cuenta en la tesis del libro, y es uno de los elementos fundamentales, que ningún laberinto tiene techos, el laberinto siempre está a cielos abiertos. Así es. Y cuando tú estás caminando en el laberinto y estás totalmente agotado, inclusive has peleado con Dios, le has dicho, quédate tú con este sueño, dáselo a otro, ya yo hice lo que me pediste y no lo he logrado ver. Hay una manera de poderte volver a reencontrar con tu propósito, que es mirar hacia arriba y darte cuenta que el mismo Dios que te dio la palabra y te dio la visión que tú tenías que obedecer, o esa palabra que tú estabas obedeciendo, que te iba a llevar a culminar con un gran legado, ese mismo Dios está mirándote desde arriba del laberinto. Ahora, lo que ocurre es que Dios tiene la perspectiva correcta y ampliada de todo lo que está pasando alrededor, Claudia. Pero cuando tú estás en el laberinto, Dios te encierra en ese lugar para que tú no sepas lo que Él está haciendo más adelante. Y mientras tú estás, no distraído porque estás trabajando, mientras tú estás ahí haciendo cosas, Dios está preparando diferentes escenarios fuera del laberinto que tú no te imaginas. Y cuando llegas al último capítulo del libro, que se llama La salida del laberinto, y lo increíble es que el capítulo final es, o sea, el capítulo final del libro es como inició toda esta locura en mi vida que tiene que ver con liderazgo. Cuando tú sales del laberinto y abres la puerta y pasas al otro lado, te das cuenta que Dios ya tenía del otro lado puesto relaciones, finanzas, provisión, personas, cualquier cantidad de cosas que estaban solamente esperando que tú llegaras hasta ahí. Y ahí encuentras una cantidad de puertas que están abiertas, que tienen tu nombre y tu apellido y que tienen orden de no cerrarse hasta que tú pases al otro lado. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Y cómo fue? ¿Qué experiencia de vida fue la que te hizo escribir este laberinto? O sea, es el efecto laberinto. Hace cinco años nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, que nos concentráramos en formar líderes que transformaran una nación completa como Venezuela. ¡Guau! Para nadie es un secreto que Venezuela está viviendo en este momento la peor crisis política, económica y social, quizás de todos los tiempos, de cualquier país que nosotros ni siquiera nos hayamos imaginado que haya podido caer en lo que ha caído el país. Producto de un proceso de refinación que Dios está haciendo, porque es un proceso de Dios, para poder sacar lo mejor de los venezolanos. Hace cinco años la gente nos dijo que estábamos locos, que formar una escuela de formación de liderazgo no iba a tener ningún sentido, que para qué servía el liderazgo. Y ese día yo entendí que si tú quieres una iglesia, o si tú conoces iglesias prósperas y saludables, si tú conoces organizaciones prósperas y saludables, si conoces compañías prósperas y saludables, y si conoces ministerios prósperos y saludables, todo eso es producto del liderazgo que toma las decisiones. Si tú ves iglesias divididas, ministerios divididos, si tú ves organizaciones que han fracasado y países que están profundamente metidos en una crisis, eso justamente es producto de una gran falencia de liderazgo dentro del país. Esto nos permitió formar ya casi 10.000 líderes, en Venezuela y en Iberoamérica, donde nadie ve, porque no salen en televisión, ellos no son los que salen en los medios de comunicación, sino que producto de esta crisis nosotros descubrimos que el liderazgo emerge en medio de las necesidades. Y cada uno de ellos se está multiplicando y está llevando el liderazgo y explicándole a un país completo que el líder más importante de toda la historia de la humanidad es Jesús. Y que cada vez que tú haces famoso a Jesús donde tú te encuentres, Él se encarga de llevarte a lugares mucho más altos y mucho más grandes porque Él necesita hablarle a esas personas famosas a las cuales tú estás alcanzando. Bueno, Juan Carlos, gracias. Te damos porque trajiste esta tremenda obra aquí a Expolid y por supuesto a compartirla con muchos que queremos ser líderes porque te debo decir y ser franca, también el Señor ha puesto mucho de liderazgo y la verdad que el Señor cuando quiere hacerte un líder, Él mismo te lleva y te pone todas las cosas. Te damos las gracias aquí en OVM Radio por aceptar esta invitación y por compartir tu libro con todos nosotros. No, y gracias a ustedes, gracias a OVM y gracias a todos los que nos están viendo a través de esta señal espectacular porque sé que cada uno de ustedes tiene un grandísimo propósito. Yo quiero darte a ti que me estás viendo un último mensaje. Nadie tiene derecho a morirse sin haber descubierto para qué nació en la tierra. Cientos de personas están allá afuera orando de rodillas, gritando desesperadamente, buscando que alguien resuelva algo que solamente tú lo puedes resolver porque tiene tu nombre y apellido. De dos cosas vas a rendirle cuentas a Dios cuando te vayas de esta tierra, de tu salvación y de tu propósito. Así que espero que seas buen, siervo y fiel de cada cosa que Dios te entregó en esta tierra para bendecir a muchas personas. Gracias por tu mensaje. Gracias. Gracias.